Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo Di Marco y Eliana Macías. Mira lo que tenemos acá, en la novela de Eliana. Un personaje encuentra un sobre, a quien acaba de volver, dicen el anverso. Anverso al frente, reverso atrás. A medida que Exan recorría las líneas, a la luz que emanaba del espejo, aumentaba su habitación. No se dio a la tentación de hacer pedazos de la carta, volvió a guardarla en el sobre y con el sobre en la mano bajó el salón principal en busca de Ninga. Fantástico. Fíjense lo que tenemos acá entonces. ¿Se dice el contenido de la carta? No. ¿Eliana, la autora, lo sabe? Sí. ¿El narrador? No. Vamos a entendernos. Eliana es la autora y tiene, digamos, como instrumento principal una metáfora que inventamos en esto de escribir y leer, tanto lectores como escritores, a lo largo de los siglos. Inventamos esa metáfora que se llama narrador. El narrador es el instrumento que no solo Eliana, sino también todos nosotros, autores, usamos para contar algo. El punto de vista está en Exan. Y uno dice, ahora, ¿por qué no se dice en ningún momento? Porque si ustedes revisan la carta, en ningún momento se dice qué contiene. Sabemos que su contenido es un contenido que a Exan no le gusta ni medio. Y le dicen, ¿por qué no se dice el contenido? Bueno, porque Eliana es una excelente narradora y como excelente narradora que es, deja en el camino más preguntas que respuestas. Y eso aprovechando un excelente instrumento que es la utilización del narrador deficiente. Ay, Marcia, pero no decías que Eliana es una narradora excelente. Sí, sí, ojo. Como autora, brillante. Pero el narrador que ella usa en este caso, no es un narrador omnisciente que todo lo sabe, no es un narrador supraciente que lo sabe todísimo aquello de Stephen King en el final de It, ¿no? Cuando dice fulano de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer, dijo, ¿cómo sabes tanto, viste? 30 años después. Acá en este caso no se trata de ninguno de esos dos, sino de un narrador que se llama deficiente. El narrador sabe menos que el personaje, porque Hexan, al recorrer las líneas y ir calentándose cada vez más, aumentaba su irritación, sabe, por supuesto, qué está leyendo. Pero no lo dice el narrador. El narrador no lo sabe. La autora sí. Bueno, ya me enteraré yo también a medida que vayamos trabajando esta hermosa novela. Mientras tanto, muchachos, pula arriba para Marcelo y Marco, para Eliana, para taller de corte y corrección, que le dimos con todo. Sigan compartiendo naranjas, likeen y comenten. Hasta pronto.